Muy bien, mis valientes, pues ya ando por acá, sentadísima, muy a gusto. Oigan, voy a compartir esta transmisión en mi Facebook, si ustedes me lo permiten. Voy a poner, ya ando por aquí, ya ando por aquí, esperándolos. Para que vean que sí estamos en vivo, ¿no? Para que vean que no ando con cuentos. Hoy va a estar bien chido, ahorita les voy a contar por qué. A ver, copiar, iniciar video en grupo, ¿no? Digo, digo, ¿no? Que se vea, que la Dani está aquí al pendiente de la gente, que si de repente van a decir una cosa, que si de repente van a decir otra. Miren, les voy a decir por qué va a estar bien chido el día de hoy, porque voy a tratar de enlazarme en un momento más con Marco Di Mauro, quien es cantante y quien además tiene una vida, la verdad, bastante interesante. Empezó súper chiquito en todo el rollo de la música. Y bueno, pues vamos a platicar un poco con él de todo, de cómo ha ido en la vida, ¿no? De cómo le está pasando ahorita en época de pandemia, de qué proyectos vienen, de cómo se fue desenvolviendo en el mundo de la música. También por ahí tiene una parte muy altruista en su vida y eso me gusta mucho, me llama mucho la atención y me va a gustar mucho platicar con él. Así que déjenme ver si lo localizo por aquí. Creo que ya anda por acá, vamos a ver. Hola, Marco. Hola, Dani, ¿cómo estás? Ay, muy contenta de estar contigo. ¿Tú cómo andas? Igualmente, igualmente, muy contento de saludarte. Qué gustazo estar aquí contigo. Te ves así, radiante, un sol, ¿eh? Radiante, radiante, mucho color, mucho color. Mucho color, mucha, mucha luz. ¿Dónde andas ahorita, Marco? Cuéntame. Bueno, estoy cerca de la Ciudad de México, digamos, en una zona con mucha naturaleza. Yo amo mucho la naturaleza y entonces aquí he venido un poquito por todo el tema del contagio, la pandemia. Además que tengo cinco perrijos y entonces aquí pueden correr y así como quieren, ¿no? Acabo, además de rescatar otra, bueno, la quinta, el 9 de mayo, se llama Molly, tiene apenas cuatro meses. Incluso podría enseñársela, pero no está aquí ahora. Está afuera, efectivamente, corriendo por el pasto, contenta y alegre. Oye, entonces tienes, a ver, tienes cinco. Tengo cinco. Soy muy, me gustan mucho los animales, me gusta mucho la naturaleza, me inspiro incluso en la naturaleza, ¿no? Digo, porque nos genera emociones extraordinarias, muchas veces que difícilmente podemos sentir de otra forma, ¿no? Y entonces tengo un lugar afuera de la ciudad, en medio de la naturaleza, en medio de la nada, podríamos decir también, efectivamente. De repente, alguno de los amigos que vienen dice, oye, ¿cómo terminaste aquí? No, pero en realidad lo que parece para otros una punición, a mí es una cosa muy bonita, yo lo disfruto mucho. El aire limpio, los atardeceres, los amaneceres, los pajaritos, las ardillas, las niebres, los perritos, todo una cosa maravillosa, parece estar como en una película de Disney, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Marco, tú eres italiano. Italiano. ¿De qué parte de Italia eres? Soy de una ciudad que se llama Reggio Emilia. Reggio Emilia es una ciudad que queda entre Milán y Florencia, más o menos, una ciudad muy antigua. El primer resto arqueológico de la ciudad de Reggio Emilia, más o menos, está alrededor de 2.000 años antes de Cristo. Reggio Emilia, Regium Emilia, viene del latín, quiere decir, era el cuartel militar del general Marco Emilio Lépido. Entonces, Regium, el cuartel militar, Emilia, viene del apellido de este general Marco Emilio Lépido. Entonces, Regium Emilia, quiere decir, quiere decir, el cuartel militar del general Marco Emilio Lépido, se ha transformado en Reggio Emilia. Entonces, así nace este pequeño pueblo, que pero es muy bonito. ¿Cuánto tiempo tienes que te vienes para México? Yo llegué aquí en 2010, después de muchísimos años de intentar conseguir una oportunidad de la música, finalmente, gracias a Dios, siguió en el 2010, pude llegar a este maravilloso país, y salió justo en el 2010, esta primera canción que se llama Nada de Nada, y pues fue un éxito bastante importante, se dio disco de oro, de platino, han llegado muchas promociones, premios del Grammy, premios Juventud, un poco, sí, se ha dado una, se ha dado promoción y conciertos en toda América Latina, hemos ido a España, ha sido toda una cosa así de loco, es una cosa maravillosa. Ha salido luego un segundo disco en 2013, que se llama Te Quiero, el primer sencillo Eres Tú, ha salido, ha tenido un éxito bastante importante, mucho éxito también el segundo sencillo, que se llama Te Amaré, y pues ha tenido también una respuesta bastante importante, su disco de oro, y ahora estamos preparando el nuevo disco, en realidad ya tenía que salir el sencillo este año, pero el 2020, es un año prácticamente que casi habrá que cancelarlo del calendario, pues ha sido un año un poco curioso. Habrá que cancelarlo del calendario, yo estoy muy de acuerdo contigo, de veras, o sea, tendremos todos los que cumplimos años ahorita en pandemia que nos tocó, la verdad es que qué cosa tan espantosa. ¿Cuándo cumpleaños, Dani? Cumplí ya en junio. Ah, fíjate, ¿qué día de junio? 14. 14 de junio, ah, un casi San Valentín, pero en otro mes, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Un casi San Valentín, pero en otro mes, y la verdad es que fue terrible, porque teníamos, muchos, pues teníamos diferentes planes, ¿no? Claro, lo de 10 años es lo de menos, pero cuántas cosas no se han tenido que posponer, como dices ahora, tu nuevo sencillo, este, hay gente que canceló bodas, hay gente que, bueno, o que pospuso bodas, han pasado tantas cosas en este tiempo, que no sé cómo te ha ido a ti en esto, ¿qué aprendizaje te ha traído este tiempo de recogimiento de lo que ha sido la pandemia? Pues mira, es, digamos, mira, yo, a diferencia de quienes trabajan en una oficina, digamos, mi cotidiano no ha cambiado muchísimo, porque efectivamente yo trabajo, digamos, en casa un poquito, ¿no? Entonces, no me ha cambiado tanto eso, sí me ha cambiado el no poder ver, a lo mejor, amigos, personas queridas, eso nos ha limitado bastante a todos, gracias a Dios que estamos en 2020, o sea, si estamos en 1950, sin celular, sin televisión, sin entretenimiento, sin poder comunicarnos, si hubiéramos todos enloquecido, de verdad, ¿no? Entonces digo, dentro de lo, dentro de lo malo, gracias a Dios, que existe la tecnología, perdón, es que está un perrijo aquí, que me está llamando, porque casi es la cena, pero no. Y, pues mira, la pandemia es algo, tendremos que reflexionar mucho sobre la pandemia, yo no sé cuánto tiempo tengo, porque yo luego me aviento, Daniela, tú tienes que tener mucho cuidado conmigo, porque yo empiezo a hablar y no termino. No, tú sí, ya no te preocupes. ok, ecco. Cuando se nos acabe, te voy a decir, se nos acabó. Perfecto. Mira, la pandemia, yo creo que, pues, ha sido, ha producido dos efectos muy grandes, ¿no? Uno sobre nuestra vida personal, efectivamente, la distancia, el aislamiento, el cubrebocas, todas estas cosas, y por el otro lado, lo que han sido, las consecuencias a nivel económico. Creo que también, digo, estamos en un mundo capitalista, neoliberista, ¿no? En donde, digamos, el gobierno habitualmente no interviene mucho en lo que es la economía, pero creo que la pandemia, sí, también nos obliga a volver a pensar un poquito a nuestro sistema económico. O sea, efectivamente, sí sirve que los gobiernos y los estados se metan también en las cuestiones económicas para ayudar, para apoyar, efectivamente, el desarrollo de las actividades económicas y dar oportunidades a las familias de poder llegar a final. de mes, o sea, hay un tema aquí económico muy difícil, de verdad, pensando también en México, pensando, bueno, ahora se detiene por tres meses la economía, ¿cómo harán todas las familias que viven efectivamente vendiendo cosas en la calle, que tienen su propio negocio pequeñito de tienda, etcétera? Entonces, hay que ver cómo efectivamente sirve también un gobierno que puede intervenir a favor de estas familias, ¿no? Yo sé que en el sistema, digamos, un poquito capitalístico, habitualmente, el gobierno no entra en las cuestiones económicas, pero hay que volver a pensar un poquito a esto, ¿no? Y para lo que tiene que ver con nosotros, yo creo que sí, tenemos que aprender un poquito a convivir con esta clase de emergencias, y lamentablemente, mira, lo del coronavirus, ya estamos casi de salida, si Dios quiere, pero hay otras emergencias planetarias, digo, el calentamiento global, por ejemplo, el deshacerse de las calotas antárticas y Antártide, y digo, es un desastre, o sea, estamos viviendo todavía muchas cosas dramáticas a nivel de ambiente, y creo que una reflexión sobre cómo estamos tratando el ambiente sería bastante importante. También, Marco, tú has sido una persona que desde hace muchos años ha sido muy altruista, ¿cierto? Has estado trabajando con organizaciones no gubernamentales para asistir gente y todo eso. Cuéntame cómo es que te empezaste a involucrar con tanta gente, con tantas necesidades, ¿no? Y si me puedes contar alguna experiencia, porque me imagino que has de tener muchísimas, muchas vivencias, muchas enseñanzas, muchas cosas que te han quedado ahí, y si me pudieras contar también, además de la historia de cómo iniciaste y todo en eso, alguna anécdota o alguna experiencia que te haya quedado como muy marcado en ese tema. Tú me estás provocando, Dani, ¿quieres que terminemos este programa mañana? Ok, mira, tú cuéntame. Ok, mira, sobre la cosa del altruista, yo, yo te digo, yo siempre he entendido como una parte importante de mi presencia en el mundo, de mi existir, el hecho de que yo soy un ser humano y por eso, por naturaleza tengo vínculos con los demás seres humanos porque somos seres sociales. Entonces, inevitablemente no me puede dejar sin generarme preocupación y solidariedad el mal estado de otra persona y la necesidad de otra persona. Yo creo que quien vive solo para sí está viviendo la vida de una forma un poquito pobre y además creo que en el compartir también de lo que eres, de lo que tienes, se crea como un flujo maravilloso de fuerzas, de energía, de cosas bonitas. Yo te ayudo a ti, tú le ayudas luego a otro. A mí me ha pasado a veces de hacer favores o de ayudar a alguna persona y me han dicho, ¿cómo puedo hacer para ahora darte a cambio por lo que me has hecho? Yo siempre le digo, no me lo des a mí, en algún momento llegará a tu vida alguien que necesitará algo, ayúdalo. Ok, o sea, hagamos una cadencia. Sabes, es que si yo tuviera éxito y suerte en mi vida y tengo mi dinero y lo uso para comprarme ocho coches, quince casas que al final luego ni uso, ¿no? Porque es demasiado incluso, etcétera. O sea, qué pobreza utilizar una riqueza tan grande solo para mí, esa me parece de verdad una cosa un poco, una visual muy corta. Sin embargo, digo, compartirlo con los demás es una cosa maravillosa. Poder cambiar la vida de alguien es una cosa extraordinaria, creo que sea una de las cosas mejores que podemos hacer en la vida y una de las cosas que mejor nos hace es mejores seres humanos. Entonces, yo no lo digo por presumir, no tiene nada que ver conmigo. Yo luego tengo miles de defectos y carencias, evidentemente. lo digo como concepto en sí, o sea, el ayudar a los demás no es solo una cuestión moral, no es solo una cuestión religiosa o de creencias, es una consideración, yo creo, de justicia humana y de hermandad humana. Al final estamos todos en el mismo barco, al final ya estamos en un mundo global. Lo que yo efectivamente hago aquí se refleja, sabemos que se refleja en otro lado, aquí cerca o incluso por el efecto mariposa, hasta en Ucraina o en África, etc. Entonces, digo, ya estamos todos conectados, esto ya lo sabemos. Creo que parte de esta conexión, si podemos darle también un respiro a la solidaridad y a la participación entre nosotros, se vuelve efectivamente un mundo mejor. Entonces, yo siempre he entendido, por ejemplo, también mi trabajo en la música, como la oportunidad de poder compartir con los demás y ofrecer algo. Yo, por ejemplo, fíjate, Dani, que, no sé, cuando yo escribo las canciones, intento escribir siempre canciones que sean alegres, que hablen de un amor positivo. Yo creo que en mi producción discográfica, son 34 canciones hasta hoy, solo hay dos canciones que hablan de desamor, porque sí hay que dar cuenta también de eso, evidentemente. Pero, ¿sabes? En la medida que he podido, he preferido cantar canciones como Nada de Nada, Mi vida sabe a ti, a partir de hoy, cosas bonitas, porque yo siempre pienso, ya la vida es difícil, ya está llena de injusticias, ya es difícil llegar a final de mes, las problemáticas, la economía, los parientes, las enfermedades, todas estas cosas, y luego, además, prendo la radio y escucho una canción de desamor, no voy a dar, me tiro bajo un camión, no voy derecho en curva, ya directamente una vez. Entonces, yo digo, mejor, o sea, me gusta, ¿sabes? poder ofrecer unas canciones positivas, de hecho, cuando leo los comentarios en mis páginas sociales, o personas que me detienen por la calle, me dicen siempre, con esta canción me he enamorado, con esta canción he ofrecido un anillo, con esta canción he descubierto que podía, no sé qué, una señora, una firma de autógrafo, una vez, llegó con una niña de 15 años, creo, y me dijo que unos meses antes, había intentado el suicidio, imagínate, y que gracias a mi música, había vuelto a vivir, a tener fe en la vida, entonces, ¿sabes? Algo así, yo me levanté, y besé a la niña, y besé a la señora, a las dos, las abracé, porque creo que sea una de las cosas más grandes, que me ha pasado en mi vida, algo como esto, ¿no? Una cosa como esta, ya da sentido a toda mi vida, yo creo, no tan grande es, y esto se da justo, porque nos preocupamos de los demás también, ¿sabes? Si yo, si yo simplemente digo, ah, yo hago las canciones, ¿cuál funciona? La de desamor, perfecto, todas las canciones para cortarse las venas, y luego, a lo mejor, hay de verdad quien lo hace, ¿no? de cortarse las venas, entonces, también en la música y forma, también en nuestro trabajo, tú Dani lo sabes también, de poder dar confianza a la gente, distraerla un poquito, darle alegría, ganas, ¿no? Yo, cuando, ahora, por ejemplo, en estos días, una amiga, Alejandra, una amiga, una persona extraordinaria, lamentablemente, ha terminado su relación con su novio, ha venido aquí, yo, todo el tiempo, he intentado que se riese, intentaba, no tanto restar la importancia de la cosa, hablar de otros temas también, y un poquito reírnos, etcétera, con modos concretos, yo he trabajado efectivamente durante muchos años, en una organización no gubernamental para el desarrollo, he viajado en África, en la India, he estado apoyando algunos proyectos de desarrollo en Bolivia, en Perú, en las zonas más necesitadas de estos países, he conocido la pobreza de verdad, he visto con mis ojos, he estado trabajando tres meses en el más grande slam de todo el mundo, que está en Mumbai, son 350 mil familias, viviendo prácticamente sin nada, y utilizando el agua de la descarga de aguas sucias de la ciudad de Mumbai, que les dejo solo imaginar lo que es eso, entonces, sabes, todas estas experiencias efectivamente me han ayudado muchísimo a apreciar lo que vivo, a gozar de las cosas sencillas, dar un valor inmenso a las cosas sencillas, como tener aire limpio, como poder tener perrijos, gozar de un amanecer, de un atardecer, de un cielo con estrellas, de un paisaje, de unos amigos, de todas estas cosas sencillas, la felicidad es algo que está al alcance de todos, es solo cuestión de saber, aprender a disfrutar de las cosas sencillas. Mi carrera, mi Dani, Dani, habla por si tienes asunto. Bueno, te quiero preguntar acerca de, bueno, una persona muy positiva, y que además, como bien dices, has dado alegría, y tratas de dar estas emociones positivas a la gente a través de tu música, me imagino que también de repente has tenido algunos puntos bajos, y ahí es cuando dicen, ¿y qué? ¿o quién anima al animador? ¿no? Ajá, bravo. ¿Tú con qué te motivas? ¿Tú con qué? Cuando de repente tienes esos puntos, esos puntos frágiles, vulnerables, ¿tú? ¿tú solo con qué? ¿Con qué te ayudas? Mira, yo debo de decir dos cosas. Una, ayuda muchísimo, efectivamente, tener unos añitos más. Yo, digo, tengo pocos, todavía soy un jovencito, pero, pero, efectivamente, sí, o sea, aprendes a manejar también las situaciones de crisis mejor. Cuando tienes 16 años, te estás muriendo, además, muchas veces, un vaso de agua, preocupado de lo que puede pasar, y luego, en realidad, nunca pasa, ¿no? O sea, y te has pasado un mes así, de terror, y ahora, o sea, efectivamente, con un poquito más de experiencia y creciendo, sabes un poquito aprender. Y la segunda cosa es, fuera de la mente, fuera de la experiencia, Dani, es decir, si aprendemos a poner fuera de nuestros pensamientos, esos pensamientos que nos crean inquietud, que nos crean ansiedad o sufrimiento, en ese mismo momento en que no estamos pensando en esa cosa, no sentimos nada, ya no produce, no genera sufrimiento en nuestra vida. Es, de verdad, sembra, o sea, parece muy sencillo y muy banal, pero, de verdad, está todo ahí. Si yo muchas veces me entran de repente algunos pensamientos un poquito, si me entran algunos pensamientos un poco negativos, que me pueden crear un poco de incomodidad, intento ocupar mi mente ya enseguida en otra cosa. Entonces, en ese momento mi pensamiento ya no pela a esos pensamientos y esos pensamientos ya no duelen, no existen, no generan nada adentro de tu vida. Entonces, es un ejercicio que ya hago desde muchos años y que me permite efectivamente hacer que pueda vivir momentos difíciles sin casi que ellos puedan crear, generar dificultades en mi vida porque simplemente no pienso en ellos. Ok, espera, ah, estoy sufriendo un momento para que esta cosa efectivamente no me ha llamado el tipo que me había dicho que hace dos semanas. Ok, llamo a mis papás, me ocupo con las plantas, canto, escribo, leo, llamo a mis amigos, organizo algo, pienso en otra cosa, cambio, pienso en otra cosa. El poder de la mente es extraordinario. En realidad, no somos capaces de manejar nuestro sentimiento directamente. Entonces, la cosa mejor es remover los pensamientos que generan esos sentimientos. decides tú, aprende a decidir tú, qué tener en tu cabeza y qué no. cuando hay un pensamiento que aparece que te produce inquietud y ansiedad, acostúmbrate, aprende a quitarlo. ¿cómo? sencillo, con el asunto de la pandemia, tuvimos que hacer cambios y todo. ¿cómo piensas tú que va a ser o qué planes tienes para poder con esta nueva normalidad, digamos, el continuar con tu carrera y el, bueno, pues seguir promocionándote, no sé, a lo mejor por ahora no hay conciertos, pero cómo estás pensando en llevarla a cabo? Mira, efectivamente, hay que adaptarse al momento. somos los humanos el animal que más se adapta, ¿no? bueno, ahora están, se están dando un poquito estos conciertos en streaming. Yo no sé si puedo decirlo, pero también hoy, hoy efectivamente ha salido ya a la venta los boletos para un concierto que yo tendré el 27 de septiembre del próximo mes. Será un concierto online, efectivamente. Entonces, ¿qué tiene este concierto online? La cosa mejor del mundo es nadie tiene que moverse de su casa. En los conciertos normales, digamos, no sé, yo tenía un concierto en la Ciudad de México, si tú no estabas en la Ciudad de México, pues no podías ir. En este momento, aunque estés en Guadalajara, en Monterrey, en Bogotá, en Miami, en Madrid, puedes seguir el concierto. Entonces, esto efectivamente es una oportunidad extraordinaria, ¿no? La de poder conectar toda la entera familia humana, la que le gusta la música de Marco Di Mauro, en cualquier parte del mundo sea. Justo esta mañana publicamos, apenas, justo, de este concierto, y ya me escribió, por ejemplo, unos colombianos que viven en Noruega, comentándome que participarán al concierto. imagínate, esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo efectivamente también dentro de este límite de que no se pueden hacer conciertos en vivo, en realidad se dan también otras oportunidades que de otra forma no habría. Estas personas posiblemente no podrían verme nunca menos de llegar a México o Colombia o Argentina o Estados Unidos en donde yo tengo conciertos en persona. Sin embargo, con esta forma, con esta forma, sí. y luego la otra cosa, a esto un poquito estamos viendo con la disquera y el management, y pues yo estoy muy contento porque ya he escrito, digamos, muchas canciones, ya las hemos escuchado, las hemos seleccionado, falta producir algunas canciones, los arreglos de algunas, pero estoy muy, muy, muy contento de las, de cómo han salido las canciones. Creo que haya muchos sencillos que pueden sonar muy bien en radio y por las redes sociales y etcétera, ¿no? Estoy muy contento. Para poder adquirir boletos para este concierto que dices que va a ser ahora en septiembre, ¿en dónde nos tenemos que meter? ¿Dónde lo conseguimos? Mira, hay un portal que se llama Etiquet, es un portal, digamos, es el portal en donde se están dando todos estos conciertos online, apenas creo que hace unas semanas también Emanuel y Mijares también dieron uno, entonces yo también estaré ahí con ellos, está Cristian Castro, estamos varios que nos estamos proponiendo ahora con estos conciertos online, es una forma de estar cerca, incluso nos da, o sea, en mi concierto, digamos, tendré también la oportunidad de interactuar con las personas ahí en el momento, además yo he escrito un libro hace algunos años, que se llama A veces Quisiera un Hijo y a veces Solo un Cigarro Más, y bueno, entonces creo que también sortearemos entre los que participan a este concierto, los que ganarán uno de estos libros, también tenemos una cena con Marco Di Mauro que se puede ganar participando a este concierto, incluso dos noches en un hotel extraordinario cerca de la Ciudad de México participando a este evento, no solo es participar al concierto de Marco Di Mauro y escuchar la música e interactuar conmigo durante el concierto, sino también participar luego al sorteo de estos premios muy bonitos, que se pueden disfrutar muy bien. Entonces el concierto es el 27 de septiembre, los boletos se acaban de poner a la venta en esta plataforma de e-ticket, están todos invitados, por supuesto. Oye, pues suena muy bien Marco, la verdad es que suena muy a gusto, como dices, ¿no? Puedes ver desde cualquier punto, y aparte me suena muy original, que tengas diferentes dinámicas que vas a estar haciendo a lo largo del concierto, entonces creo que puede convertirse en algo, pues la verdad muy distinto a lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, efectivamente yo, ¿sabes? He visto que, o sea, ningún otro artista lo ha hecho esto, pero me da mucho gusto poder ofrecer, ¿sabes? A los seguidores que participan en este concierto, que además creo que el boleto está en 90 pesos, o sea, una cosa así, digamos, bastante accesible, entonces cualquiera que puede participar comprando este boleto, al mismo tiempo puede ganar la cena para dos personas, la cena con Marco Di Mauro, el libro de Marco Di Mauro, las dos noches en un hotel de cinco estrellas, en una suite, dos noches, digo, con su pareja, etc. ahí ya no con Marco Di Mauro. Ahí ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, la propuesta, la propuesta te la he hecho, pero, ah, bueno, entonces, con Marco Di Mauro, con Marco Di Mauro, pero en el hotel, ya no, ya no la cambiaste, el hotel ya diventó difícil, y se volvió un poco difícil ya, pero, pero, digamos, era, ¿sabes?, la oportunidad de ofrecer un poquito a las personas también esta, esta oportunidad y hacerla más rica, como tú dices, ¿no? ahora, mi único temor es que siendo online, y yo hablando siempre mucho, y luego me gusta mucho interactuar, y etc., etc., el concierto, que supuestamente debería ser una hora, a lo mejor dura dos, ¿sabes? Pero bueno, será, será de todos modos bonito, será una cosa íntima y bonita, yo creo, de compartir con todas las personas, seguramente veremos también de dónde nos, de dónde más lejos están siguiendo el concierto, y a estos chavos de Noruega, me parece que estén entre los que podrían ganar. Qué interesante, pues yo te felicito, Marco, no nada más por la parte musical, sino por la parte, o sea, no solamente por la parte profesional, sino por esta parte humana, esta calidad humana, y que se refleja, como bien dices, en tu música, pero también en tu persona, y con una congruencia bárbara, ¿no? entre tus acciones, y lo que dices, y todo, y yo creo que eso es aportar mucho al mundo, ¿no? Y en este caso a México, que es en donde estás viviendo, la verdad que qué lindo que México te haya abierto de esta manera las puertas, y que sea por muchísimo tiempo más, ¿no? Digo, Italia es precioso, ¿no? Y más que estás por ahí cerca también de Florencia, y la Toscana, y toda esta zona divina, pero bueno, pero México, aquí estás, y aquí nosotros te damos siempre esta bienvenida, ¿no? Y este recibimiento permanente, vaya, porque ya son tantos años, ¿no? Muchas gracias. Yo siempre digo, Dani, mira, que Italia es como mi mamá, y México como mi esposa, ¿sabes? Así, así está un poquito mis sentimientos entre estos dos países, Porque, efectivamente, como bien dices, digo, ya llevo bastantes años en México, y especialmente haber tenido la oportunidad de realizar mi carrera, y arrancar mi carrera, y dar mi carrera aquí, es seguramente algo que, o sea, que genera en mí un agradecimiento muy especial hacia este país. Pues, enhorabuena, muchísimas gracias, Marco y Mauro, vamos a estar muy pendientes de tu concierto, ahora en septiembre. Muchas gracias. Estaremos por ahí, estaremos dando la noticia también, y, bueno, pues también, escuchándote cantar en aquel momento, ahora en septiembre, y con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Daniela. Yo aprovecho para comentar, también tú me preguntabas dónde pueden encontrar los boletos, a lo mejor es más preciso, también decirles de, de que pueden encontrar indicaciones en mis redes sociales, es muy fácil porque es Marco Di Mauro Oficial, así es el Facebook, así es el Instagram, y ahí, evidentemente, va a haber el link para poder comprar también los boletos en mi ticket, y mayores informaciones sobre el concierto que se va a dar, ¿no? Marco Di Mauro Oficial. Pues ahí está, en las redes sociales de Marco Di Mauro, sin lugar a dudas. Pues muchísimas gracias, Mauro. Dani, muchas gracias, un besote, un besote a ti, a toda la estafa ahí en el estudio, muchísimas gracias por esta invitación, muchas gracias. Chao, velo. Chao, velo. Bye. Bueno, pues ahí lo tienen. Ah, Marco Di Mauro, la verdad es que es maravilla, yo siempre les digo, a mí me complace muchísimo platicar con gente que no nada más hace bien su carrera, profesional por hacerla y por hacerlo de una manera comercial, sino que además de eso, esa incongruencia y es desde el fondo de su corazón y desde esta calidad humana, y yo creo que esas personas que llevan así su vida, a lo que sea que se dediquen, indudablemente están destinados al bien, ¿no? Están destinados a llegar a un buen puerto, porque no puede ser de otra manera cuando tú estás haciendo un bien para todos los demás, sea desde la música, sea desde, en el caso de los profesores, desde la enseñanza, sea desde, a lo que sea, a lo que sea que te dedique, si eres secretaria, si eres camarógrafo, si eres asistente, si eres barrender o si eres empresario, a lo que sea que te dedique, que si tú lo haces de verdad, genuinamente, desde el fondo de tu corazón, con toda tu pasión, empleando y compartiendo todos tus conocimientos y todas tus características, que seguramente tienes muchísimas buenas, seguramente el puerto al que llegarás tendrá que ser bueno, así que, qué gusto poder platicar con gente como él, como Marco Di Mauro. Es momento de que nosotros hagamos una pausa y volvamos con más, tú estás viendo Piperis Nights completamente en vivo. ¡Gracias!